Tú siempre es tu alguien que no te merece, te dejo llorando, te he ido feliz, tú le diste todo. Tú siempre es tu alguien que no te merece, te dejo llorando, te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo. Tú siempre es tu alguien que no te merece, te dejo llorando, te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo. Te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz. Te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo. Te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz. Te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo. Te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo. Te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo, te he ido feliz, tú le diste todo. Y te atrapa y nubla la nación Y al final te abandona el supercorazón Es parte de los mellazos que ha causado Es el amor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable Y te toca perder Y ya no llores Su ausencia Mira de todo Aún sigo aquí De nuevo Y mejor nunca Go, go, go Es el amor Que tu elibir te atrapa y nubla la nación De un niño que abandona y sufre el corazón Que el par de mil pedazos te ha causado dolor Es el amor Es el amor Al fin